El miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma, es el tiempo litúrgico en el cual los fieles católicos realizan ayuno y oración, esto en representación de los 40 días que Jesús ayunó en el desierto, pero ¿cuál es el principal significado de esta celebración católica? El miércoles de ceniza para la cristiandad, para todos los hombres y mujeres de fe, es el inicio de un tiempo de penitencia, de reconciliación y de recapacitar sobre cómo está yendo adelante nuestra vida cristiana, porque nos vamos a enfrentar ante el verdadero misterio cristiano, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La ceniza que se impone en cada uno, proviene de las palmas que fueron bendecidas en el Domingo de Ramos del año pasado. Los fieles católicos, con mucha devoción, se presentaron a la Basílica de Guadalupe para la celebración de la Santa Misa. Para los fieles, este tiempo de cuaresma es importante, pues durante los 40 días previos a la Semana Mayor, deben orar más y hacer más por el prójimo. Para mí es un tiempo de oración y reflexión, ¿verdad? O sea, reflexionar todo lo que hemos vivido sobre este tiempo, o sea, de cambiar nuestro corazón. Amar al prójimo, ¿verdad? Vivir en santidad, en ayuno, penitencia, en conversión con los hermanos, para mí eso es Semana Santa. La cruz tiene un gran significado, que somos polvo y vamos a volver al polvo, y es para una conversión, un arrepentimiento, y que el Señor cuando nos llame a su presencia nos encuentre preparados. También, según mencionó el párroco Manuel Cordero, el ayuno no solo es de abstenerse a ingerir alimentos, ya que también hay otras formas de hacerlo. Esto consiste en renunciar a algo de alimentación o a algo que a mí me tiene, pero que bien amarrado o encadenado. Por ejemplo, si uno de ustedes tiene un vicio pequeño, como el de fumar, por ejemplo, dicen, Señor, quiero corregirme en esta área de mi vida. Te ofrezco como un pequeño sacrificio el hecho de que en este tiempo de cuaresma voy a dejar de fumar, por ejemplo. La imposición de las cenizas, también, según el sacerdote, debe hacer recordar a las personas que la vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva se encuentra con Dios. Aquellos que hacen historia, que marcan la diferencia y que dejan huella a donde sea que vayan, son personas visionarias, decididas y preparadas para convertir cada dificultad en una oportunidad. Es momento de prepararte en la Univo, para ser un profesional altamente competitivo, para contribuir a mejorar la salud de todos, para construir un mejor país. Prepárate y deja huella estudiando en la Univo.